La excandidata presidencial demócrata Hillary Clinton confesó que ha pasado una semana muy difícil tras su derrota ante Donald Trump, pero pidió a los estadounidenses nunca rendirse, creer en el país y luchar por sus valores. Al participar en una ceremonia de la organización no gubernamental Children's Defense Found, Clinton pronunció un discurso de 20 minutos en el que se mostró cauta y reflexiva. Dijo que no fue fácil para ella asistir, pues por momentos no ha querido salir de su casa. Dijo saber que a muchos estadounidenses le decepcionó el resultado de los comicios. Se trató de la primera aparición en público de Clinton desde que aceptó su derrota la semana pasada. Notimex.